Pues aquí lo que va a ver es cosas para todos los públicos y para todos los gustos porque hemos confeccionado un programa en el que hay 60 y tantas actividades y 80 y tantos escritores en cuatro días concentrados. Entonces, bueno, esto es una fiesta de las letras, ¿no?, de la literatura y las cosas que todo el mundo encuentre, su público y su... ¿Cómo fue el proceso de selección de los escritores que iban a venir? Pues, bueno, el Festival ENE nace de la revista ENE, es una revista literaria de Canela, donde trabajan dos peruanos. Porque ahí en España ahora mismo hay muchísimos autores peruanos viviendo y trabajando, ¿no? Y entonces, pues hicimos... Claro, queríamos que fuera un festival muy local. De hecho, de esos 80 y tantas personas que participan, 60 y algo son peruanas y de esos 60 y algo, 40 y tantas son escritores. Las otras son artistas, son músicos, hay actividades en las que no solo hay escritores, ¿no? Y entonces, pues esa selección de autores la hicimos en parte partiendo de autores que ya han escrito en la revista peruanos, que había como 12 o 15, y luego pues con estas personas, estos amigos peruanos, y bueno, y también con otra gente que conoce bien la literatura peruana, hicimos una selección que quisimos que fuera, bueno, más o menos equilibrada, ¿no? Hay limeños, hay arequipeños, hay andinos, hay un poco de... Hay peruanos que viven fuera, hay... bueno, un poco de todo, ¿no? Y luego también gente muy conocida, nombres muy conocidos y nombres muy nuevos para que todos tuvieran también cabida, ¿no? Esa ha sido la idea. ¿Y ayer estaba planeado hacerlo en Lima? ¿Cómo? ¿Estaba planeado hacer el festival en Lima? Sí, 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 sí. La elección del festival se hace dos veces al año. Una vez en Madrid, en noviembre, y otra vez en abril, en una ciudad americana, ¿no? La hemos hecho ya en otro video, y ahora Lima nos apetecía mucho. En la elección de la sede, tiene mucho que ver el Centro Cultural de España, bueno, la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tiene los centros culturales por todo el mundo, ¿no? Y ellos deciden, pues dentro de las sedes que tienen, pues la de Lima es muy activa, tiene un público que viene a muchas cosas, hacen una programación cultural muy interesante, pues ¿por qué no lo sumamos a lo que hace Lima, no? Y por eso fue un poco Lima. Y bueno, y porque es una ciudad que está en plena inclusión, ¿no? O sea, que hemos tenido una acogida de... Y yo sé que hay como unas ganas de todo el mundo de ver cosas y de, bueno, no... Y de eso, y de participar increíbles, no lo hemos notado en ningún otro sitio. No, muy bien. ¿El programa infantil no sabíamos que... Ah, pues algo más, lo hemos reducido limitado al viernes y al sábado, porque son los días así, claro, que los niños más pueden venir, ¿no? Los viernes vienen de colegios y el sábado vienen ya familias. Entonces va a haber, los dos días va a haber un taller de stencil y de graffiti y también, o sea, no sé cuál de los dos es primero, pero bueno, uno es un taller de stencil y luego el otro es un cuentacuentos con un señor que lleva, no sé, tiene mucha experiencia ahí haciéndolo y son agradables porque además son del atro, el centro cultural, al aire libre, entonces son muy apetecibles estar ahí con los niños, son divertidos. El viernes y el sábado a las 10 y a las 12. Sí, no hace falta inscribirse, así que, bueno, hay que inscribirse en la web del centro cultural porque hay piezas que son, pueden venir todos los que quieran.